Cobertura Especial, Elecciones 2017 No, no merecemos esto. Yo por eso lo que hago son propuestas, son propuestas viables, contundentes en el tema de educación, en el tema de seguridad, en el tema de salud. Próximamente vamos a tener un debate donde habremos de abordar las propuestas en materia de desarrollo social, en materia de transparencia, en rendición de cuentas. Solamente hay dos opciones. Una, seguir siendo gobernados por el pacto de corrupción PRIAL que representan los seis candidatos, o bien una opción distinta y que las coagulenses y los coagulenses nos demos la oportunidad de hacer historia eligiendo en esta ocasión a una mujer. Hoy es tiempo de las mujeres. Es tiempo de las mujeres. Las mujeres ocupamos más del 50% del padrón electoral. Además, en el 2015, según el INE, hubo una participación como un 10% mayoritariamente de mujeres. Tanto PAN como PRI son responsables de la mega deuda en Coahuila. Yo creo que el PRD vamos avanzando de manera significativa y ellos que se sigan perdiendo en sus pleitos y en estarse sacando la garra unos a los otros, porque al final de cuentas son cómplices. Los otros seis candidatos son lo mismo. PRI, PAN, SUDC, el PT, el independiente. Yo estoy dispuesta a que gobernemos con la gente, que gobernemos con el pueblo. No como han llegado ahorita. Tenemos más de 80 años siendo gobernados por hombres y no por su condición de hombres. No lo digo peyorativamente. Tengo dos hijos varones, sino porque han llegado a gobernar y piensan que van a gobernar como ellos quieren o como se les ocurre. Yo no. Yo voy a gobernar de la mano de la gente.